Puedo oscurecer Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé Estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Aunque en mi vida haya duda En plena noche oscura Él extiende sus brazos de amor Y estando en la tormenta Su mirada me alienta Y otra vez me deja ver Que ha sido fiel Ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fiel Su fiel Su fidelidad Su fidelidad nunca acabará Nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo será Y por siempre lo será Y por siempre lo será Que tú nos dirijas en ese canto Que dice Jesús Eres mi buen pastor Quiero invitar a que todos Cerremos nuestros ojos Y cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Aun mi Dios Me rindo Solo en tu corazón Jesús